Hola, hola mis amores, hoy me vais a acompañar a dar una vueltecita por Teddy Teddy, si no lo sabéis, es una tienda en la que venden infinidad de cosas Desde cosas para niños, cosas para hogar, manualidades, bueno, 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 infinidad de cosas Así que vamos a hacer una ojeada y también veremos si conseguimos algunas ofertitas que eso siempre va bien Así que, ¡dentro vídeo! Y de caminito ya vamos llegando a Teddy, Ram Paraíso, las ofertas, cositas de barbacoa, súper económicas Para jardín, muy muy chulas, a 1 euro, 2 y 3, más sofisticadas, con un poquitito más de color Y como os digo, de 1 a 3 euros, súper económico Y el hielo, con lo que pasó en el hielo con este verano A 1 euro, súper monis Y luego tenemos estos que son como unas duras que se ponen en el congelador y son reutilizables Seguimos con cositas para fiestas de cumpleaños, como podría ser De pascua a 1 euro, cositas muy 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 bonitas y muy cookies Calcetines, miles de calcetines por 1 euro Ahora que ya el veranito, para los peques, para que estén distraídos Pistolitas de agua, para que jueguen en la playa con la arena, pomperos Y estas mini regaderas que van varias súper adorables, por 1 euro es la 20 Ay, 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 esta tapa suena me enamoro, sólo 15 euros Y cositas para la decoración de nuestro hogar Como sabéis, Teddy se caracteriza principalmente por tener infinidad de productos de scrapbooking De manualidades y como veis, piezas preciosas por 1 euro Aluciné con el precio de estas pinturas, miles de colores por 1 euro Y chiquis, para los que tengáis peques Esta pintura se quita de la ropa, muy importante Velas, oh, estas velas huelen tan bien y están rebajadas a 3,50 Esta vela gris me pareció espectacular Y seguimos para los pequeñines, pomperos a 55 céntimos De todos los dibujos, de todos, de todos los que os podéis imaginar Seguimos para fiestas, tubos de confeti, globos 5 euros vienen 190 globos Para la decoración de las fiestas de cumpleaños Más tubos de confeti y estos globos Que normalmente suelen ser muy, muy caros Y como os fijáis, el más caro es unos 3 euros Más barato que en los cazares chinos Estas velas me parecieron preciosas Y estas de Happy Birthday, 1 euro o 1,55 Baratísimo Y esta sería la pequeñita zona para bodas La zona para animales de compañía Preciosa, con muchísimas cuentas para sus juguetitos Para que podamos jugar y pasar con él Y como os digo, súper económico Me enamoré de estas piezas de cerámica Para alguien que tenga una casa con jared o con terraza Me parecen espectaculares Y van sobre los 10, 12 o 15 euros Me enamoré de este Buda que acabáis de ver a 12 euros solamente Luces LED Preciosos Estos son unos con LED que iluminaría la terraza o cualquier jardín Paloles A 12 euros como veis Y esta especie de bola me enamoró por 7 euros solamente Estas lámparas funcionan con pilas Y para gente como yo Pues que me gusta que tengan cables Son fantásticas Estas las alfombras para gente que tengamos mascotas Son maravillosas Serán como de plástico Uy Y esta que es como de mimbre diría yo Es preciosa 10 euros solamente Esta sería como la anterior Pero mucho más grande Para hacer cupcakes Monísimos los modes A un euro Y de todos los colores Con todas las figuritas Palillos Que los palillos son bien caros Uy Y me enamoré de este cortado de pizza en forma de bicicleta A 13 euros estaba Cajitas Para cualquier temática Súper económicas también De plástico durito Que se pueden lavar Platos Esta zona a mí me encanta Y están rebajadas a 50 Y a un euro cada una Y esta parte de uñas Oh Baratísimas Esto para hacer un detallito Me parece monísimo Miles de pintas De horquillas De gomas Para el pelo Que eso se pierde por sí solo Este trabajo me pareció Súper económico Para tener todo organizadito Que en mi caso Es un desastre Esta bola del mundo me pareció Espectacular y preciosa Solamente por 15 euros Más costas para el baño Ya sabéis que a mí el color verde Me fascina Y me chifla Estaba a 4,5 Ah no pero A 3 euros Esta parte así de cristal blanco Con madera Me parece preciosísimo Y estaba también rebajado A 2 euros Cositas para el teléfono Como serán articulares Súper económicos Cratones Y muchísimas carcasas Pero la mayoría Eran para iPhones Estas luces en bolas Me parecen tan y tan bonitas Y esta de purpurina Me parecieron espectaculares Y me llamó la atención Esta que tiene por dentro Como confeti Chulísimas Y solamente por 6 euros Y Terry también Tiene muchísimas Golosinas Dulces Chucherías A muy buen precio Y estas bebidas Que no se encuentran En cualquier supermercado Me llamaron bastante La atención Y alguna cosita Cogida Bien Y no podía ser menos Que hemos picote Hago un poquitín Que os lo voy a enseñar Esto es un haul Súper random Y súper rápido Porque hemos cogido Absolutamente De todo Que una cosa No tiene nada que ver Que ver con la otra Bien En primer lugar Bueno Estamos ligados A la habitación de Jan Que no sabemos Qué hacer Porque tiene Infinidad de juguetes Y no sabemos más Cómo ordenar las cosas ¿Vale? Sí que tengo en mente Irme un día a Ikea Porque es un mueble Uno que son como Tres muebles Que tienen varios cajones Este tipo de plástico De colorines Que ellos Pues pueden coger Y poner las cosas Como ellos quieran Pero De momento Como he ido con mi madre Mi madre ha visto Esta cajita Que es de la patrulla Canina Que es mucho Así como de tela Pero está como Recoberta de cartón ¿Vale? Lo que acabo de ver Ahora que no tiene tapa Pero bueno Pues para que esté Un poquito Todo más ordenado Pues muchísimo mejor Porque creerme Que está hecho Todo un desastre Luego también Para la preta Que tenemos Pues bueno Le hemos visto Este comedor bebedero ¿Vale? Que está muy de precio Que bueno Son así de metal Y aquí pone dos euros Pero hay que fijarse Siempre en el de aquí abajo Que no sé si lo podéis ver Que son dos con cincuenta No sé por qué pone varios precios Yo creo que es para que piques Un poquito más Pero bueno ¿Vale? Entonces bueno Este es de metal Está pintado así en azul Cielo muy muy bonito Y bueno pues Como que ha estado Su viejito Pues hemos comprado Uno para la agüita Y otro para su comida Su pienso Cielo Tenía morreros de celo Pero no sé Qué ha pasado Qué ha molado Así que hemos cogido Este paquetito Te vienen 10 celos Son pequeñitos Pero bueno Para que utilizamos Pues ya va bien ¿Vale? Y salen 10 rollos Por un euro Súper bien Luego también Hemos dejado Estas gallecitas Que son de la Peppa Pig Que ya no ve Dibujo de Peppa Pig Pero no sé por qué La reconoce ¿Vale? Y son así Pequenitas De chocolate Muy muy monas Y a un euro También he visto La nevera Bebidas Que ya os lo he comentado Que aquí en España No se encuentran O yo no las he sabido Nunca ver A menos en un supermercado El clásico de toda la vida ¿Vale? Así que hay supermercados Por ejemplo Americanos Japoneses Y latinos Pues que hay productos De allí Pero en un supermercado Corriente No las he visto ¿Vale? Entonces he visto Esta Fanta Creo que es Que es de Chupa Chups A sabor a sandía Y esto debe estar buenísimo Ojo Esta lata Vale 1,50 ¿Vale? No la he visto muy económica Además, todo lo contrario Es bastante cara Para lo que suele valer Una lata ¿Vale? Pero bueno Pues para probar Un sabor Distinto y extraño Y a ver qué tal Si nos gusta No nos gusta Pues bueno La original Pues la hemos cogido Y algo que yo sí que he probado Cuando fuimos a Estados Unidos A Nueva York Y en algún otro sitio También más La bebida De M&M's ¿Vale? Es como un batido De M&M's Yo estoy super fan De los M&M's Y bueno Pues la he visto Y la he cogido También bastante Cretoprecio Pero bueno Un caprichito No se va a saber Porque esto al ser fluorescente Pues te ilombra un poco la cámara Pero bueno Son 2,55 No se si vosotras O vosotros ¿Vale? No se que pasa a mi Que las horquillas Y las gomas Tienen piernicitas Y me desaparecen ¿Vale? Entonces He visto estas gomas De pelo A un euro Este tipo de gomas Si me gusta Voy a tener pelo muy fino Y los que son como más De goma Más de plástico Me estropean mucho Que le me hace daño Así que estas de aquí Y luego también Pues con las horquillas O los clips Como tú le llaméis También pues me he quedado sin Y he cogido este Que es más básico Y este que es Bueno pues un poquito más mono ¿Vale? Siempre hacen falta estropajos En una casa Mi madre ha visto estos Que son así En formita de corazoncito ¿Vale? Que vienen pues Un, dos, tres, cuatro, cinco Esta es la parte más suavecita Y la que rasca Un poquito más ¿Vale? Y estos 5 estropajos Han costado A 1,55 Esto bastante bien de precio Para lo que se lo vale normalmente ¿Eh? Y más porquerías Porque siempre Camos la tira Que acabamos cogiendo porquerías Esta bolsa ¿Vale? De marshmallows Nubes Depende de donde seáis Por lo que decís De otra manera o de otra Y estar a 2,55 También en casa Somos muy fans A la que a mí le gustan mucho Las obleas ¿Vale? Que son estas de aquí Son como cuadraditos De uno así de obleas ¿Vale? Que están muy buenas Y nos ha costado cada una 85 centímetros ¿Vale? No sé Fantasma exactamente Creo que unas 10 o así Y también lo mismo En la tienda 15 centímetros O 20 centímetros Cada una Y por 85 centímetros 10 Pues súper bien Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que te haya gustado Muchísimo Si es así Dale like Comenta Comparte con todo el mundo Que crees que le pueda interesar Y suscríbete Así esta pequeña Gran familia Sigue creciendo Y como siempre os digo Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!